Un par de preguntitas. ¿Qué se siente estar en Chile? He encantado de estar en Chile. ¿Vos qué sentís de estar en Chile? Yo soy chileno, así que me encanta. ¿A ti te gusta Chile? ¿Vení antes? Me encanta, me encanta. Venimos a Olviña acá. ¿Cuántas es tu primera vez? Mi primera vez. ¿Va a estar en la quinta hoy día? No, no. ¿Una sorpresita? No, no. ¿No puedes adelantar nada? No puedo adelantar y no voy a estar tampoco, pero vine a visitar acá. ¿Viene y va a ver quizá a las chicas por la tele? Voy a ver, eso sí. Voy a presenciar el show, voy a estar ahí acompañando. ¿Cómo estás preparando también tu show para el Movistar? Tremendo. Ya el 24 de marzo en Argentina, mi primer Movistar, que es como el estadio grande, mi primer estadio grande, así que estoy muy feliz, trabajando muchísimo. ¿Y la China? ¿La China sí conoce Chile? ¿Te ha dicho algo de eso? Me encanta Chile. De hecho, ahora viene también. ¿Cómo está su amor ahí? ¿Nos encanta el amor a nosotros? Estamos muy bien, muy enamorados, muy tranquilos y felices, disfrutando. Gracias, hermano. Muchas gracias. A vos, mi rey. Hermoso, es la primera vez que estamos en Chile, la verdad, en Viña del Mar, sobre todo. Y nada, uno cuando está en su tierra, por ahí, cuando sale a otro lugar, se sorprende muchísimo con todo el amor que nos da la gente. Y nada, estoy feliz de la vida, disfrutando mucho, la verdad. ¿Qué expectativas tienes para lo que viene ahora? Ah, no, bueno, sí, ahora tenemos el 24 de marzo en Argentina, mi primer estadio, el Movistar Arena. Y bueno, esperamos también a mitad de año venirnos para Chile a hacer una gira internacional y Chile, obviamente, va a estar ahí en el mapa. ¿Y en el festival? ¿Qué podemos adelantar? Yo no voy a estar, pero voy a ver y acompañar ahí a mis colegas. ¿Pero algo parece que podría haber? ¿Alguna colaboración, algo? ¿En la hora? ¿En la hora? ¿En la fiesta de argentinos? No, no, yo vine a ver nada más. Solo ver. ¿Y la ilusión más adelante de estar en el Festival de Viña? Me encantaría, me encantaría. Es un festival muy famoso en todo el mundo, que todo el mundo quiere estar y ojalá en algún momento me convoquen. A mí me encantaría. Ya, está el interés, al menos, ¿sí? Sí. Oye, ya que todos se han sacado, saquemos una también. Y más vale, obvio, nos sacamos. Todos, cabros, todos vengan.